Buenas colegas, bienvenidos a PepperFriends, aquí les traigo un análisis de Right to Hell Retribution. Pues nada, este juego es... ¿Qué le voy a decir? Este juego es uno de los peores juegos que he jugado en mi vida, en mi vida. La historia transcurre en 1969 y nos pone en el pellejo de un tal Jay Khoan, un veterano de Vietnam que vuelve a su casa a reunirse con su familia, y bueno, todos son unos moteros. Como era de predecir, Jake intenta vivir una vida tranquila y pacificar con su hermano y su tío, hasta que la banda de los Devil's Hunt aparece y bueno, matan a su hermano y él jura venganza. Voy a ir por partes porque todo en este juego, absolutamente todo, es malo. Todo está mal, todo está mal. El doblaje de voz de los personajes es malo, es malísimo. Es como si lo hubieran doblado todo en una cocina o en un baño. Ah, sobre la jugabilidad. La jugabilidad es tosca. Tiene un montón de problemas. Bugs y glitches. No sé cómo decirlo. Es simplemente es genérico. Las peleas, por ejemplo, es como si lo hubieran copiado de Batman o de Assassin's Creed. Bueno, más como Batman. Los combates son sencillamente cúbrete, golpea. Cúbrete, golpea. La mayor parte de las misiones de las plazas montaron en la moto, yendo de un lugar a otro, esquivando obstáculos, saltando rampas y... Teniendo pequeños quick time events en los que tienes que defenderte de enemigos que se aproximen a ti, como éste. Durante la historia, iremos conociendo a otros personajes secundarios, a los que tendremos que ayudar a tareas específicas, llevarles de un lugar a otro... Y así... Cuando no estés en una misión, tendrás la posibilidad de moverte libremente por los escenarios, vender drogas, comprar armas y mejoras para tu motocicleta y algunos movimientos de combate. Pero, pero para, claro, para, claro. Que si jugáis bien, os podréis recompensaros. Si el juego te lo recomendaría a ti, pues no te lo recomendaría ni a ti ni a mis enemigos. Este juego es malo, malo, malo. Si tuviera que darle una puntuación del 1 al 10, le pegaba un 2. Así de simple. Pues eso es todo por hoy, chicos. Si os ha gustado el análisis, suscríbanse y yo les traigo muchas más cosas picantes. Hasta otra, colegas.